hola qué tal amigos muy buenos días con ustedes rodrigo mondragón la voz del ángel de tu salud con el gusto y placer de siempre vamos a acerca de los efectos de la comida chatarra en tu salud esto es importante efectos de la comida chatarra en nuestra salud es importante entonces ver qué es lo que pasa para darle la importancia de vida porque muchas de las veces pues no hacemos caso a esto de que la comida no está afectando la comida que no es nutritiva la comida que es muy comercial esa comida que por lo único que se busca es engatusar a la persona que consume a través de sabores colores y olores artificiales no no importa la cualidad nutritiva para muchísimas empresas comercializadoras de estos productos claro hay excepciones honrosas excepciones sin embargo pues la mayoría lo podemos ver lo sabemos sólo tenemos que tomar conciencia entonces vamos a tener que ver qué es lo que está sucediendo en nuestra salud porque ahí encontramos muchísima explicación del por qué estamos enfermos constantemente bueno siempre ha estado con nosotros la comida chatarra bueno pensamos no en muchas ocasiones que es nuestra mejor aliada a veces tenemos mucho interés en ella bueno está a la mano o sea tiene su propia estrategia la comida chatarra aparte de hacer cambios estratégicos y químicos para darles ese sabor ese sabor ese color ese aroma a lo que están fabricando ese tipo de negocios están sirviendo están ofreciendo ese tipo de negocios llamados fast food ¿verdad? de comida rápida bueno aparte hay no solamente este tipo de servicios sino también la comida chatarra se encuentra pues en los almacenes de víveres en las tiendas de conveniencia en abundancia en abundancia extrema uno queda admirado bueno tiene que ver básicamente no con nuestra elección o nuestro buen juicio tiene que ver la elección que hacemos de este tipo de productos al constante bombardeo publicitario por parte de la industria alimentaria si así se le pudiera llamar si muchísima publicidad demasiada hasta que pensamos que la repetición pues crea una verdad o sea es cierto si lo anuncian tanto debe ser cierto así pensamos no no estamos familiarizados con ese tipo de estrategias mercantiles o de mercadotecnia en donde pues consumimos lo que más publicidad tiene es así como hoy en día pues consumimos todo en base a la publicidad publicidad comercial no recomendaciones de algunas personas que tienen buen criterio salud mental conservan bien sus juicios bueno eso es no definitivamente estamos consumiendo lo que estaba bombardeando publicitariamente nuestro cerebro nuestra mente nuestros ojos por doquier hay nuestros oídos escuchamos las recomendaciones que hace el propio fabricante de su propio producto a través de espectaculares a través de anuncios en la radio la televisión y otros medios periódicos también revistas lo vemos tantas veces que cuando tenemos que elegir al no conocer del tema y llevar siempre prisa esa prisa que nos acaba finalmente terminamos de prisa pues entonces no no somos selectivos nos dejamos llevar por lo que recordamos y lo que recordamos fue todos esos anuncios por doquier y así compramos así elegimos claro lo sabe bastante bien este tipo de industrias entonces pues de ahí nos toman para que seamos sus clientes sus consumidores bueno porque será que los alimentos saludables las frutas las verduras bueno incluso hasta las plantas plantas medicinales o para la alimentación tampoco tienen publicidad bueno pues vamos a pedirle a Silvio Martínez que nos platique más al respecto así es como lo comenta Rodrigo cuando estamos hablando de alimentos saludables pues en muchas ocasiones no vemos que haya publicidad hacia este tipo de alimentación porque económicamente pues no es realmente algo benéfico claro una persona saludable una persona sana no acude a hospitales no hay necesidad de comprar algún fármaco entonces tampoco hay necesidad de algunos servicios de salud por los que se paga un dinero y que es lo que pasa entonces bueno la economía pues no fluye de esa manera aquellas personas interesadas en que la persona se mantenga enferma bueno pues no reciben una economía que permita sustentarse entonces no les es práctico no les es provechoso a las personas que manejan gran cantidad de dinero a las personas que manejan alguna economía y por eso es que los alimentos saludables digamos no tienen una comercialización regresamos contigo si tienes mucha razón si no hay realmente este tipo de alimentos saludables pues no tienen apoyo publicitario porque no lo necesitan realmente son saludables pero sin embargo uno piensa que no existen muchas de las veces hasta nos asombra que haya productos sobre todo productos saludables tan buenos a tan bajo precio estamos acostumbrados a ver cajas verdad con el producto latas sobres todo mañosamente decorado para que atraiga la atención del consumidor se gasta mucho en empaques si se fijan cuando vamos al súper llegamos a casa y vamos a guardar las cosas en el refrigerador son demasiados cartones cajas latas bueno a veces suma más no en volumen que lo que realmente consideramos el producto para alimentarnos o para consumirlo en este caso y eso se debe a que pues este tipo de productos saludables pues exhiben así como son eso no crea en sí una industria muy específica para una firma una marca tiene que darle presentación si decimos comúnmente o coloquialmente habrá que revocar al gato para que no lo reconozcan y si así se le hace ¿no? se le da un plus que muchas veces ni existe lo que son los alimentos funcionales que porque llevan adicionados ciertos aminoácidos ciertas vitaminas ciertos beneficios pero pues eso es en cantidades insignificantes que realmente lo único que hacen es distraer la atención pero pues no no generan una nutrición correcta porque ya sufrieron transformación entonces la transformación siempre pues se acaba con los nutrientes ¿no? con la frescura con el color sabor olor natural que pues es lo que realmente nutre ¿no? bueno entonces en este caso pues ya una dimensión simbólica ¿no? en nuestros hábitos a veces lo hacemos por humanidad ¿no? vamos a los restaurantes que aunque la comida no esté buena están muy y pues consumimos lo que hay y es comida muy refrigerada si los menús son muy largos pues son comidas que están realmente refrigeradas o congeladas y que las van calentando en el momento en que el comenzar las pide y esto realmente está difícil ¿no? porque ya no sabemos qué comemos no estamos viendo a la persona que está preparando los alimentos como en casa a ya saber desde cuándo esté ahí y todo eso nos va provocando molestias intestinales físicas orgánicas padecimientos que estamos consumiendo productos con mucha química ¿no? para darle sabor pues es un sabor químico color químico estabilizador químico bueno aglutinante químico bueno generalmente lo que estamos realmente consumiendo son cócteles químicos no nutren decimos bueno pero mate el hambre bueno pero vamos debilitándonos vamos afectando nuestra mucosa intestinal hasta que finalmente ya somos alérgicos a todo porque realmente ya no consentimos ni los alimentos sanos por lo mismo de que estamos muy trastocados de la función digestiva entonces la función digestiva se va afectando tanto que pues ya no hay absorción entonces ya después ni los alimentos correctos vamos a consentir porque estamos hipersensibles estamos muy inflamados entonces pues llevamos un alimento sano a nuestro estómago digamos y resulta que se descompone cuando llega porque ya hay fermentos no hay inflamación hay químicos hay bacterias bueno todo eso hace que pues la persona vaya sufriendo desnutrición y bueno pues este dato es muy importante porque entonces que tenemos que hacer cambiar nuestro estilo de vida porque pues esto es lo que realmente constituye un estilo de vida la manera en que estamos viviendo la manera en que estamos comiendo y si pues escogemos esta situación en la cual pues creemos que lucimos más tomando ese tipo de alimentos caros que están de moda restaurantes que también están de moda están en boga bueno realmente estamos afectando nuestra economía estamos afectando bastante nuestra salud en donde aparte hay que gastar más para recuperar la misma bueno entonces ya no conocemos los alimentos realmente porque ya los conocemos por marcas no leemos la etiqueta no leemos los ingredientes algunos están ocultos mañosamente entonces todo lo pedimos por el nombre comercial entonces cuando preguntamos a algunas personas oye te gusta mucho la mayonesa de que está hecha te gusta mucho la mostaza de que está hecha te gusta mucho la pasta verdad la que conocemos como sopa de que está hecha y la gente pues no sabe y lleva años consumiendo eso o le preguntamos de que está hecha salsa esa salsa que es dulce que se le agrega a las papas fritas que de por sí las papas fritas pues ya es un insulto a nuestro estómago porque tiene demasiada grasa de mala calidad o muy recocida y aparte le agregamos ese tipo de condimento que no sabemos que cosa es bueno finalmente ya desconocemos en resumen que estamos consumiendo tenemos que retornar a saber a indagar que es lo que estamos consumiendo porque mucha gente se enferma 4 de cada 10 enfermedades relacionadas con la muerte son crónicas y están ligadas a nuestra dieta 40% 4 de cada 10 enfermedades imagínense están relacionadas con padecimientos crónicos inmortales si corregimos si corregimos la dieta pues imagínense que bien nos va a ir pero tenemos que también cambiar nuestro estilo de vida porque ahí incluye ahí también influye pues la dieta que vamos a elegir una vez elegida la dieta correcta y saludable pues eso vamos a comprar eso vamos a consumir de eso vamos a llenar la cena de eso vamos a llenar el refrigerador para que vayamos haciendo el cambio porque de lo contrario pues muchas enfermedades ya vimos que tienen que ver con esto por ejemplo la diabetes es una epidemia se debe a la dieta poco saludable llena de chatarra bebidas azucaradas comida rápida entonces cuando se ingieren únicamente este tipo de alimentos nuestro metabolismo disminuye su capacidad para utilizar la insulina adecuadamente no se diga de problemas digestivos es por la comida grasosa porque forma parte de nuestro día a día entonces la probabilidad es de sufrir problemas gástricos pues son bastantes ¿no? incluso pues llegamos a padecer el síndrome del intestino irritable todo eso se va multiplicando ¿no? ¿por qué? porque estamos de forma literal empapando el revestimiento de nuestro estómago con grasa este se ve forzado a aumentar la producción de ácido algo que también puede traducirse en una mala digestión en estreñimiento en hemorroides imagínese fatiga excesiva que no la experimenta bastante de nosotros experimentamos ese tipo de fatiga que no podemos nosotros pues resolver ¿no? porque siempre estamos cansados de día a de noche después de vacaciones después de dormir seguimos cansados es por la comida basura porque es una salida que hemos encontrado muy rápida y fácil cuando se nos escase el tiempo pero pues hay que recordar que carece de nutrientes carece de proteínas carece de vitaminas y eso es indispensable ¿no? para mantener un buen estado de salud en general y bueno pues no hay energía ¿verdad? porque es un sentimiento de bienestar pero efímero pasajero y luego viene la realidad el organismo nos cobra la factura nos sentimos muy cansados muy agotados y así vamos a seguir mencionando más padecimientos que tienen que ver con la mala nutrición con la comida chatarra por supuesto vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando acerca de algunas afecciones que provocan los alimentos chatarra de esto estamos platicando es importante entonces para coayuvar con nuestra buena salud cambiar nuestro estilo de vida cambiar nuestra alimentación entonces vamos a obtener salud sin necesidad de hacer gastos en medicinas hacer gastos en hospitales clínicas y demás por ejemplo si estamos consumiendo chatarra vamos a dañar nuestro hígado cuando disfrutamos por ejemplo de una buena ración de vamos a llamarle botana por ejemplo pueden ser papas a la francesa nos gusta mucho bueno a veces no son ni papas tienen forma de papas a la francesa son compuestos que finalmente pues tienen buen sabor por lo mismo está amañado el sabor saben que nos gusta y pues hay unas sustancias químicas que crean adicción por ese tipo de sabores bien entonces si tanto nos gustan las papas a la francesa es un ejemplo quien en realidad sufre las consecuencias es nuestro hígado debido a que a toda la sal refinada que le agrega son generalmente con mucha sal porque provoca salivación y porque provoca el antojo y bueno pues eso ya es un atractivo es como las cantinas que ponen ahí como botana aparentemente de manera inocente botana de cacahuates y bueno ciertas semillas pero con mucha sal nos da mucha sed y pedimos una bebida y la bebida pues ahí viene el cobro viene la maña así pasa con ese tipo de de alimentos chatarra que son para atraer a un público que pues se le va a provocar sed salivación a un antojo y ya consume más bueno estamos platicando de las papas a la francesa no estoy en contra de ellas pero mejor hacerlas en casa ¿no? entonces pues la grasa que utilizan es grasas vamos a llamarles malas ¿no? o trans bueno entonces la persona que está consumiendo sal ya en este caso a través de la botana y está consumiendo mucha grasa tiene mayores probabilidades de padecer hipertensión mucha gente que tiene hipertensión se debe sencillamente a que tiene estos hábitos que no ha corregido y no le han dicho que los debe de corregir para que pues evite estar constantemente con hipertensión ahora algo que también alarma es mal funcionamiento del cerebro también lo provocan no no es un insulto por supuesto es una realidad está demostrado han hecho estudios algunos investigadores y han sugerido ¿no? que una semana comiendo este tipo de productos productos basura o chatarra es suficiente para deteriorar nuestra memoria han hecho comprobaciones ¿sí? se han publicado en los jornales médicos o de investigación y es bueno tomarlo en cuenta ¿no? entonces también ellos afirman ¿no? que realmente hasta el 60% de nuestra dieta está conformada por productos chatarra o sea estamos consumiendo demasiada chatarra cada día y le atribuimos ¿a qué? al tiempo ¿no? que nos escasea a la ansiedad a la desesperación que decimos me hace falta consumir algo porque siento que me estoy desesperando que me estoy desvaneciendo pues es la adicción entonces decimos necesito una galleta necesito un pan necesito un tentempiedos que venden en las tiendas y ahí va uno ¿no? realmente está uno sufriendo ya ese tipo de síndrome de la adicción ¿verdad? ya necesito digamos mi droga ¿no? que en este caso son los azúcares o ese tipo de sustancias que le agregan para que pues uno se sienta atraído por ese tipo de alimentos depresión también hay que analizarlo ¿no? mucha gente pues surge más bien en la adolescencia ¿no? de por sí pues se atraviesa por una serie de cambios hormonales que pues la persona se desbalancea se desequilibra un poco pero si aunamos a que a esta edad tenemos una muy mala alimentación bueno debemos de entender que el resultado va a ser pues cambios de humor cambios de comportamiento una dieta sana entonces es muchas veces la solución única y necesaria para mantener un buen equilibrio hormonal y sobre todo bueno padecer de depresión estar bien estar a gusto estar conforme estar felices bueno pues podemos decir más y más ¿no? pero sin embargo pues aquí el mensaje que es claro habrá que hacer mejoras en la alimentación implementando un mejor estilo de vida además nos conviene menos padecimiento menos gasto pues sí muchas veces queremos aparentar una una clase ¿no? de social que realmente nos está costando demasiado porque nos está costando dinero nos está costando también salud mejor comamos sano hoy en día se ve bastante bien que una persona tome este rumbo esta dirección de comer sano porque pues se le va a notar ¿no? no se ve enfermar aspecto saludable su piel lo sana ¿no? bien buena apariencia de pelo bueno hay muchas mejoras que se ven a simple vista vamos a pedirle a Silvio Martínez que nos platique más al respecto estamos interesados en algún suplemento así es Rodrigo bueno hay un suplemento excelente para aquellas personas que quieren de entrada mejorar la absorción de esos nutrientes porque si el estilo de alimentación que llevamos hoy en día pues ha hecho que nuestro tubo digestivo en general pues aparezca ya muy inflamado muy incapaz incluso de hacer una digestión por simple que sea por sencilla que sea la digestión es muy tardada hay mucha constipación hay mucha suciedad que impide que las vitaminas los minerales los aminoácidos se absorban eficazmente por el cuerpo y esto a la par va a llevarnos a muchos trastornos porque sabemos que si esa maquinaria perfecta que es el cuerpo no recibe la materia prima no recibe el combustible con el que tiene que trabajar simplemente no va a trabajar lo que debemos de hacer es utilizar un suplemento que limpia un suplemento que regule la función digestiva y que permita la absorción de nutrientes ese suplemento se llama probiótico con vitamina B6 son dos ingredientes probióticos que constituyen la flora intestinal que constituyen bacterias buenas para nuestro organismo que permiten la digestión el proceso enzimático son catalizadores que quiere decir esto que hacen ese proceso de limpiar permitir la absorción de nutrientes favorecer la expulsión de toxinas porque también con los alimentos estamos consumiendo demasiados venenos y tenemos a la par que eliminarlos esa es la función de los probióticos y la función de la vitamina B6 pues es precisamente una función metabólica permitir que una vez que ya se absorbieron esos nutrientes se lleven al lugar adecuado y se utilicen de manera eficiente ¿para qué? para que la persona pueda hacer procesos metabólicos es decir generar algún tejido generar alguna hormona algún neurotransmisor por ejemplo ahí la vitamina B6 participa en el metabolismo de neurotransmisores componentes que trabajan en nuestro cerebro permitiendo el aprendizaje la memoria el pensamiento lógico y regulando el estado de ánimo como la serotonina que puede ayudar a personas con estrés depresión alteración del sueño entonces si no regulamos la cantidad y función de estos neurotransmisores en nuestro cerebro nos enojamos de todo no sabemos por qué queremos llorar por cualquier razón por pequeña que sea una película un comentario no podemos dormir por más que lo intentamos tardamos más tiempo pues sí en esos rituales para poder dormir que ponernos la pijama que un baño caliente que esto que el otro y la persona no duerme una o dos horas y ya está despierta de nuevo o también hay personas que comienzan a leer una lectura y no comprenden lo que acaban de leer tienen que regresarle a la página eso es porque los neurotransmisores no están trabajando correctamente lo que debemos de hacer es tomar este suplemento por probióticos con vitamina B6 y además de mejorar la función de la serotonina también se puede mencionar dopamina adrenalina norepinefrina componentes que trabajan en nuestro cerebro y también otro tipo de hormonas que trabajan en general en todo nuestro cuerpo entonces vamos a regular la función en general y también aprovechando una vitamina muy popular entre los deportistas la vitamina B6 que incrementa el rendimiento muscular cuando el cuerpo necesita más esfuerzo más vitalidad más acción la vitamina B6 favorece la liberación de glucógeno almacenado en el hígado y en el tejido muscular esto permite que se produzca más energía y ese gasto colabora con la pérdida de peso porque estamos nosotros consiguiendo energía a partir de las grasas acumuladas esas grasas que están allí de reserva pero sabemos que la persona con sobrepeso con obesidad pues no tiene que tener ese exceso de grasa porque comienza a obstaculizar la función del hígado la circulación el tejido adiposo se vuelve muy pesado y eso daña las articulaciones bueno tenemos que tomar probióticos con vitamina B6 es un suplemento que también lo conoce mucho el viajero porque probióticos con vitamina B6 nos puede ayudar en el momento de que el viajero llega a otra zona con un horario diferente o el horario laboral o el horario que tiene durante el día cambia al que venía arrastrando al que venía teniendo entonces esa persona que se quiere adaptar rápido a un cambio de horario o a un cambio de altitud también porque vamos a zonas más alejadas del nivel del mar o más cercanas no estamos acostumbrados a esa presión atmosférica algún cambio de rutina para adaptarse rápido probióticos con vitamina B6 se utiliza en el viajero sobre todo que tiene mucha fatiga mucho cansancio después de ese vuelo después de ese largo viaje en el autobús también cuando se presenta a lo largo del viaje náuseas o diarreas porque no estamos acostumbrados al tipo de alimentación que se lleva en el lugar de destino entonces tenemos que llevar siempre en la maleta probióticos con vitamina B6 para poder atender esas problemáticas diarreas náuseas fatigas o que no se ajusta a ese horario a esa altitud tenemos que tomar probióticos con vitamina B6 pero no necesita viajar que tal si emprende ese viaje ahorita mismo de transformar su cuerpo a una vida más saludable hay que emprender ese viaje del que soy ahora al que quiero ser bueno durante ese viaje vamos a comenzar y nos va a acompañar este excelente suplemento probióticos con vitamina B6 bien continuamos listos para elaborar sus fórmulas herbales con suplementos para que usted atienda su salud de manera pronta utilizando estos recursos las plantas medicinales y los suplementos alimenticios hacemos fórmulas para estos propósitos para atender enfermedades que bueno no han sido debidamente resueltas y entonces utilizamos esta plataforma tan efectiva ¿no? la de la arbolaria bien si usted necesita alguna fórmula con gusto se la elaboramos si usted no se la solicita pues le pedimos de favor que nos proporcione un correo adonde enviársela para que pues le llegue de manera rápida y usted inicie su tratamiento pues lo antes posible bien nuestra fórmula del día la colocamos directamente en nuestra página para que usted disponga de ella para que usted si gusta se la reenvíe a un amigo o también puede usted adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea puede usted pedirla que se la manden a su domicilio puede enviarla a donde usted quiera mandar salud con una amistad con un familiar puede usted mandar directamente desde el sistema pues la fórmula completa bueno nuestra página para que la visite es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx también puede comunicarse a través de twitter arroba la voz guión bajo del ángel o a través de facebook en la alcalditud salud de mexico bien vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores tienda de reciente apertura en la ciudad de mexico y en el centro histórico en la calle 5 de febrero número 48 casi esquina colmesones a una cuadra de la farmacia parís anotamos los teléfonos 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 tienen el pasaje catedral república de guatemala número 10 interior 122 primer piso subiendo junto al elevador centro histórico ciudad de mexico atrás de la catedral anotamos el teléfono 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 centro de asesoría herbolaria en Tlalnepantla calle Zaguatla número 224 primer piso a media cuadra de mercado filiberto gómez entre río leal mayamilo carranza y a una cuadra de bodega de horrena anotamos el teléfono anotamos el teléfono para informes 55 55 65 72 47 55 55 65 72 47 tienda autorizada en Zumpango en Plaza Juana número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle mina y José María Morelos frente al palacio municipal pasando el parque junto a la parroquia de la purísima concepción en Zumpango el teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 en Cuautitlán de Romero Rubio tienda autorizada mariano escuelo número 209 colonial huerto a espaldas de la catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano estación Cuautitlán anotamos el teléfono para más informes 55 58 72 31 10 55 50 72 31 10 centro de asesoría volaria en Pachuca y Dargo calle Bulevar Rojo Gómez 111 colonia de Cuesco primer piso y a cuatro y media de la terminal de autobuses frente a los primeros semáforos frente a la gasolinera anotamos el teléfono 771 719 97 90 771 719 97 90 en Circunvalación Ciudad de México avenida Anillo de Circunvalación número 1016 letra A colonia Merced Valbuena entre Juan Comatien y Adolfo Gurrión a cuatro y media de la estación del metro estación Merced anotamos el teléfono para informes 55 55 52 08 97 55 55 52 08 97 tienden Ixtapalapa calle Enrique Corona número 14 casi esquina con avenida Hermita bueno con avenida Hermita Ixtapalapa repito nuevamente calle Enrique Corona número 14 casi esquina con avenida Hermita Ixtapalapa y a pocos pasos y espaldas de la estación del metro estación Ixtapalapa para informes anotamos el teléfono 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 la atención es de lunes a sábado bueno pues vamos a elaborar ya nuestra fórmula una fórmula que es exactamente cuando uno pues está consumiendo alimento chatarra comida rápida también le llamamos más elegantemente que nos va a provocar obesidad todas las patologías consecuencias a esta la diabetes la hipertensión arterial aterosclerosis enfermedades cardiovasculares patologías renales hígado graso bueno incluso llega a aparecer cáncer a la larga verdad su consumo puede inducir a las personas que tengan problemas de memoria y aprendizaje también que pues se vuelvan depresivas además hay que agregar fatiga y debilidad porque pues faltan vitaminas y minerales esto conlleva pues a que la persona se sienta exhausta bueno vamos a resolverlo utilizando una buena fórmula claro aquí estamos tomando en consideración varias acciones terapéuticas una de las acciones terapéuticas pues realmente utilizar plantas que nutran utilizar también plantas que depuren porque pues realmente pues muchos tóxicos ya en nuestro cuerpo en fin vamos a tonificar de manera eficiente con estas plantas que vamos a elaborar vamos a poner en nuestra fórmula así que anotamos Teamusgo Alcacil Nim se escribe NEM con doble Barso Modelo Perú Malvavisco Cachalohual Teamusgo Alcacil Alcacil NEM Balsamo del Perú Malvavisco Cachalohual bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se va a tomar antes de cada alimento antes de cada alimento un vaso grande ahora vamos a apoyarnos con cápsulas utilizamos probióticos con vitamina B6 proteasa con multivitamínico lactobacilos acidófilos centaura probióticos con vitamina B6 proteasa con multivitamínico lactobacilos acidófilos centaura de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento ahora el adicional del día para ayudar con el tratamiento que estamos mencionando que estamos elaborando la fórmula o bien para fortalecer el sistema inmune hacer mejoras digestivas para que se absorban bien los nutrientes para que la persona pues ya realmente pues se reanime ¿no? se fortalezca se tonifique se vigorice muy importante ¿no? para que enfermedades oportunistas pues no lo agarren a descuido así nos anticipamos ¿cómo? tener una muy buena salud entonces el elixir de hoy es el que lleva tripala elixir tripala la clave es 1825 1825 no se lo olvide elixir tripala bueno se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse y antes de acostarse y eso milenios de conocerse esta formulación de la medicina ayurveda de la medicina intia bueno pues ahí está para que se atienda con prontitud vamos al corte regresamos continuamos vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos están llamando ya vía telefónica así que iniciamos buenos días ¿con quién hablo? hola muy buenos días habla Telma buenos días Telma si así es bien a tus horas y que te ayudo claro muchas gracias pues yo me tengo mucha inquietud porque pues sufro de melasma bueno de hecho es un padecimiento que me empezó a salir hace dos años poquito más de dos años primero empecé con una con una manchita muy pequeña pero conforme ¿en dónde te apareció la manchita? ah fue en el en el pómulo en el pómulo de hecho si muy cerquita de la nariz entonces si comprendo y bueno cabe mencionar que yo bueno soy de piel blanca mi piel es muy sensible y si de hecho soy piel piel grasa entonces pues he sufrido también pues el padecimiento del acné ¿no? esto como un antecedente si esa manchita oscura marrón pues se me fue expandiendo hacia arriba ¿no? hacia el hacia el ojo posteriormente se me pasó del lado izquierdo si y bueno uno con ha ido ha ido ha ido avanzando si exactamente ha ido avanzando pues yo a mi mi inquietud fue que es como que suele salir a pues a las personas que están embarazadas yo tengo 30 años y bueno no tengo hijos entonces bueno para mi fue inquietante y y este pues realmente fue mi como ay bueno voy a empezar a checar y esto me sirve para para blanquear telma mira ese tipo de manchas también tienen otros orígenes por ejemplo puede ser que aparezca por alguna afección renal o hepática si me dices que otros síntomas tienes puedo ubicar exactamente que tratamiento debo de darte que otros síntomas tienes mala digestión tienes problemas renales o algo no o nerviosos no tengo de hecho hace muy poco descarté con estudios o sea ya mi preocupación fue que me avanzó ahora la nariz entonces los estudios pero no tienes otro tipo de padecimientos o síntomas no o no te has centrado en eso no has focalizado no bueno no 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 dime que edad tienes 30 años 30 años cuánto pesas 57 57 tu estatura 1 1 54 bueno te voy a hacer tu tratamiento vamos a hacer una depuración y vamos a buscar que con esto desaparezca ese tipo de manchas que están extendiendo bueno la fórmula lleva lo siguiente lleva te zapoteco vamos a utilizar malvamonte otras más que son herbas suecas también espinocilla menta verde malvarrubia bueno entonces de eso se trata ¿no? de tener un tratamiento adecuado depurativo que sea efectivo te zapoteco malvamonte herbas suecas espinocilla menta verde malvarrubia mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se tiene que tomar antes de cada alimento ¿sí? exactamente antes ahora vamos a buscar suplementos utilizamos lo siguiente utilizamos aceite de nupal ácido glutámico lo agregamos aceite de semilla de calabaza también lo agregamos pava bueno pues lo siguiente aceite de nupal ácido glutámico aceite de semilla de calabaza pava de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me de gusto atenderte pues bien estamos platicando entonces cómo atendernos debidamente pues después de estar comiendo chatarra ¿no? porque pues hasta el 60% de nuestra alimentación consiste en chatar hay que disminuir pronto este porcentaje cambiándolo sencillamente a alimentos que sabemos que son naturales sí los sabemos sabemos cuáles son pero entra una especie de rebeldía a nosotros ¿no? de decir ¿y por qué? yo quiero disfrutar la vida pero no eso no es disfrutar porque cuando se enferma en verdad estamos muy alejados de un disfrute estamos más bien padeciendo así que nos anticipamos buscamos la buena elección de nuestros alimentos hacemos nuestro ejercicio y bueno seguramente que todo va a cambiar incluso las personas que están ahorita con un padecimiento buscando la alimentación sana van a tener muchas ventajas para derrotar a su enemigo la enfermedad el padecimiento así que pues cambia su alimentación y le aseguro que le va a ir excelentemente bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía si no muchas gracias por tu participación como siempre es un placer Rodrigo y me despido con una frase de Albert Camus dijo así nunca sabrás vivir si estás buscando el sentido de la vida hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación gracias por ver el video Gracias por ver el video.